Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, digo yo, ¿y usted qué tal? Bien, también por acá. Ya lista para empezar la última semana. Solo. Eso estaba viendo que se acabó esto. Se acabó, miren. Y esta semana vamos a ver fórmulas. ¿Mande? Esta semana vamos a ver fórmulas, ya se acabaron. Fórmulas ya se acabaron, hoy vamos con tablas dinámicas, mañana también. Bien, luego veremos los gráficos dinámicos y San se acabó. Uy, qué poquito. Sí. Porque solo solo he aprendido a las horas. Buenas noches. Buenas noches. He aprendido algo porque hablo más lenguaje técnico. Eso. Eso. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Es que, pues si no es mucho peruano, no es nada. No, si es bastante. Es bastante. Porque todo lo que vimos o que hemos visto, hay algo que no lo sabía. Ajá, hay varias cosas que no sabía. Y hay cosas que ha perfeccionado. Ay, si tienes toda la razón. Así que, ha sido de beneficio. Aunque sean poquitas horas, pero bien trabajadas, tía. Cabal, tienes toda la razón. Ok. Bien, vamos a ir empezando. Que se incorporen los compañeros. Ya se sueña hoy. Para ser lunes. Empezamos. Bien. Vamos a nuestra sesión número 13. Felicito a los que ya terminaron su plataforma. Y que estamos aquí con toda la actitud para terminar la parte práctica. Así que, nuestra agenda para hoy. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido y objetivo de la sesión. Desarrollo y cierre. Entonces, vamos acá. El contenido para el día de hoy es creación de tablas dinámicas. Y cuál es el objetivo, entonces. Que al finalizar la sesión, seamos capaces de implementar la creación de tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, las tablas dinámicas que a partir de ahora la vamos a identificar como TDE es un reporte flexible donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queramos visualizar en pantalla. Dicho reporte será tan flexible que podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen y todo eso sin la necesidad de escribir una fórmula. O sea, esto se viene pareciendo a los subtotales. ¿Recuerda los subtotales? Buenas noches. Buenas noches. Sí, recordamos los subtotales. Lo que hace es un resumen por campo determinado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ese resumen se puede basar en una suma, un promedio, valor máximo, valor mínimo o en un conteo también. ¿Sí? Recordamos los subtotales. No los veo muy convencidos, pero a ver, cuénteme si se acuerda. Fue la clase del jueves, ¿verdad? Ajá. Fue la semana pasada que lo vi. ¿No estuvo? Sí estuve, pero de escuchas que venía manejando y dije que iba a ver la clase, pero hemos pasado. Ah, ya ve. En puras velas, así que no podía. Como dicen, te caché. No, pero yo soy sincera. Está bueno, está bueno. Bueno, entonces, los subtotales buscan eso, hacer un resumen basado en un campo determinado. Pero eso lo hacen en la misma tabla, a diferencia de las tablas dinámicas que lo que hacen es armar una nueva tablita. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear nuestra tabla dinámica? Ahí está. Primero, debemos darle clic en cualquier parte de la tabla de donde vamos a ir a traer la información, o sea, nuestra tabla base. Después, vamos a la ficha insertar, damos clic en el botón tabla dinámica, que se encuentra dentro del grupo tablas dinámicas. Se mostrará el cuadro de diálogo y aceptamos los valores predeterminados. Cuando ya tenemos el espacio de la tabla dinámica, en la parte derecha de la ventana, se mostrará el panel campo de tablas dinámicas. Este tipo de tabla lo conocemos como dinámicas, porque podemos elegir cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que se encuentran en la parte inferior del panel derecho. Filtros, columnas, filas, valores. ¿Sí? Este es el cuadro que nos debe cargar. Ahora, vamos a abrir la práctica 13. Por favor. La que les compartí hoy. Listo. Muy bien. Lo demás, ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, les carga esta hoja. Práctica 1. Vamos a empezar a crear nuestra tabla. Dice que primero nos ubiquemos en cualquier parte de la tabla. No importa donde usted esté ubicado. Luego, nos vamos a insertar. Y en el primer grupo, dice tablas. Luego dice tabla dinámica, tabla dinámica recomendadas y solamente tablas. Entonces, nosotros le vamos a dar clic donde dice tabla dinámica. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bien. Cuando le damos clic, le carga este cuadro. Y en este cuadro, donde dice tabla o rango, Excel reconoce toda el área de la tabla. Entonces, nosotros solo tenemos que verificar si son los datos correctos. Entonces, nuestra tabla sí llega hasta la fila 301. Entonces, los datos acá están correctos. Y ahora le vamos a decir nueva hoja de cálculo. Y damos clic en aceptar. Aceptar y ese es el área en blanco de la cual estábamos hablando. Donde nosotros vamos a poder trabajar nuestra primer tabla dinámica. ¿Listo? Ya tenemos ese espacio. Bien. Entonces, vea. Estos son los campos que menciona que usted tiene como encabezado de tabla. Preferencia, tipo, operación, provincia, superficie, precio de venta, vendedor, comisión. Y acá están, miren. Entonces, le puedo decir yo, regáleme la venta total por vendedor. Quiero saber cuál es la venta total para cada vendedor. Entonces, miren, voy a agarrar al señor vendedor. Voy a mantener presionado el botón del ratón. Y miren, lo voy a mover hacia donde dice filas. Y cuando ya me aparezca, así como usted ve en pantalla, suelto el botón del ratón. Y me aparecen acá los nombres. Estos son los valores no repetidos de la tabla. ¿Ok? Ya llegamos a ese punto. Sí. Ahora, vamos de nuevo. Y el precio de venta, miren. Precio de venta, lo agarro, mantengo presionado. Y a este lo vamos a llevar al campo de valores. Entonces, a valores siempre vamos a llevar aquellos campos que nos van a permitir realizar una operación matemática. Ya sea suma, promedio, máximo, conteo, lo que necesitemos. ¿Lo tenemos? Sí. Bien. Ahora hay que hacerle algunos cambios. Mira. Acá donde dice valores, le vamos a dar clic donde dice suma de precio de venta. Y le tiene que cargar ese menú. ¿Sí? Le vamos a dar clic donde dice configuración de campo de valor. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Sí. Sí. Bien. Acá donde dice nombre personalizado, yo le puedo cambiar el nombre, pero no se puede repetir con los campos de la tabla. Es decir, que a este yo no le puedo poner precio de venta. Porque ya hay un campo que así se llama. Yo le puedo poner, por ejemplo, ventas totales. Entonces, vamos a dar clic en formato de número. Y vamos a seleccionar acá Contabilidad Español El Salvador. Y vamos a aceptar y nuevamente aceptar y ya tenemos nuestro campo. Ok, ya lo tenemos. Bien. Entonces, esta es nuestra primer tabla dinámica. ¿Por qué se llama dinámica? Ajá, no, mire, es que no era el vendedor el que quería, sino que era la provincia. Ah, mire, yo puedo quitar a don vendedor y traerme a doña provincia. Y mantiene los valores acá. O sea, no los mismos, ¿verdad? Pero sí el formato y la función que le asignamos. Hicimos el cambio. Listo. Muy bien. Muy bien. Ahora que ya lo tenemos acá, mire, si yo le digo que quiero ver el alquiler, me va a mostrar solo los valores de alquiler. Si le digo venta, me va a mostrar solo los valores de venta. Pero, podría bien el filtro pasarlo hacia las columnas y mire, haga esa modificación. Creo que la voy siguiendo. Ok, los demás, ¿cómo vamos? Sí, sí, le llevo igual. Ok, perfecto. Entonces, sigamos practicando. A esta hoja le vamos a cambiar nombre. A la hoja 1, perdón. Vamos a abreviar. Tablas dinámicas. Solo así, tablas dinámicas. T, D abreviado. Ya. Este general, este total general, se lo podemos quitar. Miren, aquí donde dice total general. Clic derecho. Eliminar total general. Eliminar total general. ¿Viste? Entonces, ya solo tenemos alquilar. Venta. Ok. Regresemos a la hoja práctica. Por ejemplo, pueda de que no sepamos qué tipo de tabla es la que queremos crear. Puede pasar. Entonces, vamos a siempre insertar. Tablas dinámicas. Pero ahora le vamos a decir tablas dinámicas recomendadas. ¿Ya está? Sí, ya me muestra. Y acá lo que hace Excel es mostrarle una serie de opciones que usted tiene para crear una tabla. Por ejemplo, me muestra el número de ventas realizadas por cada vendedor. Entonces, para mí, si me da funcional, entonces la selecciono y le doy a aceptar. Acá lo tengo. Si vemos, se abre en una hoja nueva. Ella solita. Y ya Excel se lo da hecho. Ya solo usted. Si quiere, le cambia color, nombre o cualquier cosa. Entonces, a esta hoja le vamos a poner TD recomendada. TD recomendada. Bien, si ya lo tenemos. Cada vez que usted busque una tabla recomendada, Excel abrirá una nueva hoja de cálculo. Pero si la hacemos nosotros, nosotros podemos definir a dónde queremos crear esa tabla dinámica. Por ejemplo, venimos acá. Y yo le digo, mire, necesito la comisión máxima y la comisión mínima por cada vendedor. ¿Ok? Son dos campos que le estoy pidiendo para una sola persona. Entonces, vamos acá a insertar. Tabla dinámica. Le vamos a decir ahora hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. ¿Y cuál hoja va a ser? Mire, vamos a TD. Y marquemos la celda A15. Ya lo tenemos. Si ya está, le vamos a aceptar. Y ya tenemos el área para crear nuestra nueva tabla dinámica. ¿Ok? Entonces dijimos, vendedor. Y la comisión. Siempre que usted agregue una, un campo a valores de forma predeterminada, le va a dar suma. Sea, a excepción que si usted mueve un campo que sea de tipo texto. Lo que va a pasar ahí es que Excel va a hacer un conteo. ¿Ok? Pero por lo demás, siempre va a aparecer como suma. Vamos a cambiarlo. Mire, vamos. Acá, configuración de campo de valor. Y acá le vamos a poner. Le vamos a poner el nombre del campo. Comisión máxima. La función max, ¿verdad? Nuevamente, me voy al formato. Contabilidad. Español El Salvador. Y listo. Ahí lo tenemos. Esa es la primera. Recuerde que quiere el valor máximo y el valor mínimo. Ya tenemos el max. Sí, ya lo cargamos y ya le hicimos las modificaciones. Me perdí, creo yo, porque no tengo los mismos valores. En el campo de valor, acá, tuvo que darle la configuración de campo de valor. Y aquí seleccionar max. Max. Listo. Y el formato. Ok. Ajá. Los demás, ya lo tenemos. Sí. Bien. Ahora quiero el mínimo en esa misma tabla. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuevamente comisión. Y lo voy a llevar abajo de la comisión máxima. Lo suelto. Y como les digo, siempre va a cargar suma. Pero venimos. Configuración del campo de valor. Y acá, función min. Y en el nombre comisión mínima. Ojo, recordemos que este nombre no se puede repetir con ninguna columna, ¿sí? Yo no le puedo poner acá comisión y comisión a los dos, porque no me va a permitir. Siempre le va a cambiar el nombre. Y así le debe quedar. Y así le debe quedar. Muy bien, Carmen. ¿Lo demás? Sí. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Ojo. Si usted se sale de la tabla dinámica, desaparece el cuadro. Solo le vuelve a dar clic a cualquiera y ya le aparece. Luego, las tablas dinámicas tienen también sus herramientas. Analizar tablas dinámicas. Diseños. Vamos a hacer algún otro cambio. Mañana tenemos la parte de diseño. Y vamos a ver la parte de la segmentación de datos. Y la escala de tiempo. Aquí no ocupamos escala de tiempo porque en ninguna columna tengo fechas. Y la escala de tiempo es para las fechas, ¿verdad? Entonces, si yo digo, mire, vamos a crear una tabla dinámica. Que me muestre el promedio de la superficie por tipo. Promedio de superficie por tipo. Entonces, mire, insertar. Tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Vamos a las TD. Vamos a dar acá en 30. Y aceptar. Entonces, ¿cuál fue la indicación? Promedio de superficie por tipo. Entonces, ojo. En el campo de valor. Vamos a tener muy en cuenta. Perdón. El formato de número. Como aquí es superficie, no es formato de moneda ni contabilidad. Aquí le ponemos número. Puede ser sin decimales. Y que ocupe separador de miles. Con esto hecho, vamos a aceptar. Aceptar. Y listo. Ya tenemos nuestros promedios. ¿Esos resultados le dieron? ¿Esos resultados le dieron? Sí. No. Tal vez. ¿Quién sabe? ¿Pudimos hacer el cambio? no se pudo así se pudo supe que habían quedado calladitos porque no se había podido pero si ya lo tenemos podemos continuar ¿qué formato? ¿qué configuración le dio al campo del valor? disculpe promedio la función es promedio y luego el formato de número número, no contabilidad y sin decimales dijo sí bien ahora sí lo tengo igualito ok, perfecto a esta nosotros le podríamos agregar la operación mire operación la puedo llevar a las columnas alquiler venta puedo ponerlo debajo de tipo pero si ve nuestra tabla se hace muy larga si lo pongo arriba de tipo ya es un poco más corta y se visualiza la información de qué tipo la dejamos con la operación en la fila lo movemos a las columnas así se va bonito también esas son las bondades de la tabla dinámica que podemos ir nosotros decidiendo cuál es la mejor opción para presentar nuestros valores nuestros resultados ok recuerda que solo lo hace más amplio y listo bien al momento tenemos alguna duda una consulta dígame si los si cambian los datos de la tabla base cambian también aquí en nuestras tablas dinámicas depende hay que si usted hace cambios aquí tiene que venir a actualizar su tabla aquí mientras usted no la actualice los datos se van a mantener como cuando la creó pero por ejemplo vamos a hacer un cambio en una de alquiler quiero ver aquí le vamos a poner mil veinticuatro por ejemplo en alquiler y si vemos todos están igual no hay no ha sufrido ningún cambio pero si yo vengo acá y le digo actualizar ya la información fue modificada se vio el cambio 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 aquí porque ese fue el cambio que hicimos acá perdón si piso alquiler entonces acá este fue el que cambió cuando yo modifiqué mi otra tabla pero hasta que le di actualizar hizo el cambio si si ok gracias muy bien alguien más tenemos alguna otra duda no todo bien todo bien ok entonces veamos acá crear una tabla dinámica que refleje el promedio de ventas por quiero ver por provincia su venta máxima y mínima ok hágame esa tabla usted una tabla dinámica que refleje el promedio de ventas por provincias su venta máxima y mínima para ahorita y cuando lo haga me lo comparte vamos a ver recuerde que no está escrita en piedra y cualquiera lo puede trabajar como mejor le parezca a la hora de revisarla vamos a ver que cumple con lo solicitado de acuerdo la idea es que usted sepa identificar qué dato va a ocupar en qué situación o y y e Puede compartirlo aquí en Zoom o en Whatsapp. Ok. Bueno, es más, no los escucho, pero ni los pensamientos escucho y qué barbaridad. Es que no me sale, me da cero. Ah, tiene que ver entonces el campo que está ocupando y la... Sí, creo que eso es... Yo no recuerdo cómo se puede utilizar el mismo valor, digamos, de la venta. El mismo campo. Ajá. Para hacer dos operaciones. Muévalo una vez, lo configura y después el mismo campo lo lleva también a la venta. Al mismo valor. Lo pueden poner abajo y una vez ahí le cambia la configuración. Está bien, gracias. Vaya. Estos señores de los gimnasios son crueles, les digo yo, es primera vez que vengo al gimnasio. Es pochica. Lo ponen a uno como que ya toda la vida ha estado en eso. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Él la quería poner en forma de una sola vez. Sí, exagerado. O sea, le pudo cuerito, dijo, sin operación. Cabal, ya para el 24 ya está ready. Y me dijo, no, pero, despacio, por favor, despacio. Porque, pues, puchica. No, me dice, haga doce repeticiones por cuatro. Yo solo hago diez porque, con suerte a la diez, ya estoy agonizando. Ya con las doce. No me puede levantar. Así que no. Mañana le va a subir una rutina. Sí, cabal. Más que, y lo estoy haciendo más que todo por mi hijo, para que esté ocupado, porque. Si no, no le dan ganas. Entonces va a morir dos, pero. Le tocó el sacrificio. Sí. Pero espero yo al final verlos. Los frutos. Más genial, porque él está todavía joven. Tiene trece añitos. Yo ya. Ah. Me lleva. Nos llevamos treinta años. Así que. No. Él sí tiene mucho por delante. Yo ya. O lo digamos por mantenerme en forma. Bueno, ya chambreamos. Ya les conté. Mi sacrificio. Cómo vamos. ¿Se pudo? Nadie me lo ha compartido, ¿ah? No, todavía no. Ah, vaya. Vaya, vaya. Pues. No lo distraí. Es que me salió una cosa, después me salió otra y no me decido. Ok. Paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y ahí voy a encontrar la mejor opción. Es que aquí las tablas dinámicas de eso se tratan de encontrar la mejor opción o la opción más viable para mostrar los resultados. Aunque yo sé que algunos tal vez ya lo hicieron y por pena no lo quieren presentar, pero no se preocupe. Nadie lo va a regañar. Así que le doy un minutito más. A WhatsApp dijo que se lo podíamos mandar, ¿verdad? Sí. Fíjense que lo que pasa es que yo cuando le pongo el máximo, digamos, me quita donde dice precio 20 y me pone el máximo. Y de ahí, si le pongo el mínimo, me quita donde dice máximo y me pone mínimo. No sé cómo poner la columna que me dio la parla, el mínimo y la de máximo. Lo que pasa es que ahí es lo que les comentaba. Bueno, espérame, pues. Ahí voy. Vamos a ver. Práctica uno. Insertar tabla dinámica. Yo se lo mandé. No sé si está bueno. Ahorita la voy a revisar. Denme un segundo. Solo termina el proceso. Vamos a ver. Máximo de comisión. Mísimo. El mínimo de comisión por provincia. ¿Está bien? Entonces, esto es así. Perfecto. Carmen. Me iba a poner a cantar, pero YouTube me va a sancionar, así que no le canto. No, no, no. Pero ya sabe cuál es. Tengo dos. Ajá. Ok. Veamos. Daisy. Sí. Ahí está bien. Lo que me puso. Ah, puso el promedio. Ajá. Ah, a Carmen le hizo falta el promedio. Ya me delató la Daisy. Cabal. Porque sí le hizo falta el promedio. Vea. Ya estoy lista para mí. Le vamos a poner un corazoncito a Daisy. Y a Carmen le vamos a poner. Déjeme, déjeme repararlo. Este, lo vamos a poner ahí. Estamos pensando que ponerlo. Bien. El promedio de ventas por provincia. Provincia la movemos a las filas. Eso es lo primero, ¿verdad? Ya terminó la fila. Ahora. Promedio. Todo es en ventas. Entonces, mire, agarro la venta. Y el respectivo formato. Como dice promedio. Promedio. Acá le voy a quitar este. Y le voy a dejar solamente promedio de venta. El formato de número. Contabilidad. Español El Salvador. Aceptar. Luego, para ponerle el mismo al lado, mire, agarro el precio de venta, mantengo presionado y lo pongo debajo de promedio. Cuando ya está allí, suelto y venimos y hacemos la configuración. Este ahora es el máximo. Lo voy a poner, por ejemplo, venta máxima. Uy, a ver qué pasó. Está sonando la sirena por acá. O va alguien importante o hubo un buen accidente, pero. Acá venta máxima. Máximo. El formato de contabilidad. Aceptar. Y ya tenemos nuestra venta máxima. Y ahora vamos con la venta mínima. Otra vez, agarramos el precio de venta, este nos lo podemos gastar, ocupar y ocupar y ocupar. No pasa nada. Abajo de la venta máxima. Ok. Y ahí está el siguiente. Y hacemos la modificación que ahora es el mínimo. Venta. Formato de número, contabilidad, español, el salvador. Aquí también pasó la sirena. No, pues ya ve. Puedo le digo, o es alguien importante o un accidente grave, porque sí, sonó bastante. Bastante todavía, Lola, o se escucha. Ya llegando a Sara, o sea, mentira. Bien, ahora sí. Así es como le debe quedar. Sí, ahora sí. Ya lo voy a terminar. Ok, perfecto, Dele. Bien, Daisy. Tiene diez. Igual Carmen. Yo pido más. Y los demás, espero que lo hagamos, ¿verdad? Que ya con este paso a paso se logre solventar las dudas que pudiera tener. Pero igual, si todavía tiene alguna otra duda, pregunte, pregunte. Ahí estamos. Para que usted salga bien. Bien. Si le dije al recién entrar, felicito a los que ya terminaron en la plataforma su parte teórica. Y que estamos aquí con todo el entusiasmo para terminar nuestra parte práctica. Que ya después de hoy solo nos quedan tres días y termina el módulo. Así que, ¿llegamos hasta el final? Vamos a ver. ¿Lo pudimos desarrollar? ¿Lo puedo desarrollar? ¿Sí? Ok. Vamos a crear otra tabla entonces. Quiero ver. Ok. Ok. Vamos a crear. Ok. El promedio de comisión y venta por vendedor y provincia. Es muy similar al de arriba. Solo lleva un campo más. Usted decide si la provincia la pone en las filas. en el filtro, columnas, donde se aprecie mejor su tabla. Gracias. 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 Ya está. Ya está. Ya terminé, pero no sé si me ha quedado bien Yo le mandé una foto al WhatsApp Ahorita vamos a ver eso Ya vamos a corroborar ahí Cuando la LIC lo haga Veamos Vendedor y provincia Promedio de comisión y venta ¿Le falta un dato, Carmen? Ahí está, ese es el dato que le falta Ya veis si lo completó Recuerde que dice El promedio de comisión y venta Son dos campos diferentes Ok Bien Y los demás Solo, a veces siento como como solo cinco alumnos tengo Y los demás ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen? De veinte, ¿cuántos hablan? De veinte, solo tres o cuatro Con suerte Hay unos que escriben, pero Que la ves, ¿qué se hacen? Correcido Ajá, vamos a ver Vamos a ver Muy bien, Carmen Ahí estamos Bueno, lo vamos a desarrollar Olo tres alumnas he tenido hoy Qué barbaridad No, cuatro 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 he tenido Ya lo hice, pero no sé si me salió Ya lo Ahorita Cinco y medio, Lick Ok Ok, ¿a dónde está el medio? Quiero ver Por mi estatura, Lick Ah, vaya Ah, vaya Está bien Yo por qué me pongo casi pegada a la pantalla Y hoy me puedo acercar más porque ya veo mejor Veamos El promedio de comisión de venta va en práctica Tenimos acá Insertar Tala dinámica Hoja de cálculo existente Nos vamos Muy bien, Frida A las tablas dinámicas Marco la celda donde lo quiero Y aceptar Ok Ahora dice que es por vendedor Yo Si yo pongo vendedor Y provincia Abajo de vendedor Mire Mi tabla se hace un poquito larga Si yo pongo la provincia arriba y vendedor abajo Es casi lo mismo Pero Acá usted decide Qué le conviene más Si el vendedor arriba O la provincia En la provincia solo son cuatro Y los vendedores son seis Y usted decide Así como lo han puesto Está bien Luego dice el promedio De la venta Y de la comisión Yo los pongo ahorita los dos Pero Luego vengo Configuración del campo de valor Marco promedio Le voy a poner acá Promedio de venta Y aquí si es bien importante El formato Porque si no le ponemos Casi siempre El promedio nos arroja Hasta cuatro Cinco decimales Entonces aceptar Ya modifique mi primer valor Y luego vengo Configuración Siempre es promedio Pero ahora es de comisión Contabilidad Español El salvador Aceptar Aunque Yo no dije Que no podríamos poner Que pasó aquí Quiero ver Ok No me dejó moverlo Veamos Que pasa Acá están las provincias Miren Ah ya sé Que pasó Como yo tenía Datos arriba Me borró Acá Porque los Los Filtros Los pone Una Fila arriba Entonces lo que voy a hacer Es esto Miren Marcar Mi tabla Y le puedo bajar Una Dos celditas Entonces ahora Si paso las provincias Para arriba Ya no me va a dar problema Y no me borro Mis indicaciones Entonces acá Yo ya puedo ir jugando Vean Estos son los de Girona De Barcelona Y ahí vamos Cualquier opción Es válida Si usted lo quiere Desplegar todo Así como Lo han mandado Sus tres compañeras Está bien Si lo quiere resumir Aquí Con ayuda De un filtro Está bien También Usted decide Cuál es la mejor opción Porque Esto puede depender Bastante A quien se lo vaya A presentar Ok Si Si Lo voy a entender Ahí con esa parte Un ardillo Si Ya nos quedó Así Ya nos quedó Y ya lo hice Así Muy bien Recuerde O como yo lo presenté O como se lo presentó Sus compañeras Cualquier opción Está bien Listo Bien Entonces Que aprendimos En la sesión De hoy Ya había ocupado Usted antes Las tablas dinámicas Si Yo las ocupo Bastante En mi trabajo Ah Muy bien Igual Yo las utilizo Bastante Solo que Para mí Fue nuevo Eso De De utilizar Varias veces Digamos La misma Información Pero con Diferente Con Diferente Funciones Funciones Ah Ok Bueno Espero que Con lo que veamos Mañana Todavía aprendan Un poco más Mañana Vamos a ver Cómo Modificar El formato De la tabla Como El tipo De informe Que queremos Presentar Y vamos a Conocer La segmentación De datos Ok Así que Si no hay Duda Lo vamos a Finaliza para todos Finalizo para todos Pasen feliz noche Pórtense bien Y Gracias Adiós El día de mañana Ok Adiós Buenas noches Finalizo para todos Chao